Música Porque difícil pavo mantería como Porque botar persiste mantén sigilo Te que tiempo, un cagre mal Fingí ser, primo Bombico, sabe que amor E cada vez que tú Trabi también, amor O si me O si me Porque el calor Amor y tosse Tosse sim 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 Amor y tosse Tosse sim Amor y tosse Tosse sim Tosse sim Amor y tosse Tosse sim Tos ese sim Tos him Tos sim Tos he Tos amados Tos sentidos Tendré Treso sim Tends Ahora Amor es doce ser Amor es doce ser